Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió, Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo también, Ave María Purísima, sin pecado, sin vida. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro curso para Padres y Catequistas de Primera Comunión, hoy en nuestro encuentro número 36. Comenzamos, como siempre, hablando de la Historia Sagrada, y hoy nos detendremos en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y también hablaremos de la Última Cena, donde el Señor nos deja estos tres grandes regalos, que son la Eucaristía, el Sacramento del Orden y el Mandamiento Nuevo de la Caridad. Jesús nos invita a servirnos y amarnos unos a los otros como Él nos amó. Bueno, y dice así la Historia Sagrada. La popularidad de Jesús había alcanzado un punto que los fariseos, escribas y ancianos consideraban ya intolerable. Densas multitudes oían su palabra y se conmocionaban las poblaciones a su paso. Los enfermos quedaban sanos, libres los endemoniados y consolados los afligidos. De modo que fariseos, escribas y ancianos decidieron intensificar la sorda guerra que llevaban contra Jesús, resolviendo matarlo en cuanto les fuera posible. Pero todavía tendrían que soportar un mal trago que los terminó de enfurecer. Se aproximaba la Pascua Judía y el Señor se dirigió a Jerusalén. A medida que avanzaba, la gente se reunía a los costados del camino y vivaba su nombre. Alguno cortó una rama de olivo y la agitaba como si fuera el cartel de un partido político, una bandera. Otros lo imitaron y pronto la ruta que Jesús seguía estuvo flanqueada de ramas de olivo y de palma, alzadas por las manos de hombres, mujeres y chicos que gritaban entusiasmados, ¡Viva el Rey de los judíos! ¡Bendito el que viene de parte de Dios! Porque pensaban ungirlo rey para que liberara a su pueblo de los invasores romanos. Pero no era esa la misión de Jesús. Jesús mandó entonces que desataran un burro joven que estaba por allí pastoreando a Estaca, cerca de la madre. Subió en él y así entró a la ciudad. Un animal humilde y trabajador como el burro ofició de trono para que el Hijo de Dios marchara en triunfo. Eso nos ha de servir como consuelo, ya que, aunque seamos poca cosa, el Señor quiere valerse de nosotros. Claro que para resultarle útiles hay que ser como burros, humildes y trabajadores. Los fariseos y sus secuaces estaban furiosos. Buscaban desesperadamente a alguien que les entregara a Jesús, avisándoles con anticipación dónde podrían encontrarlo y meterlo preso sin alborotar al pueblo que lo seguía. Hasta que se les presentó Judas Iscariote, ofreciéndose para entregar al Señor por dinero. Discutieron un poco y arreglaron que le darían 30 monedas de plata si él los ponía en sus manos. Judas empezó a buscar el momento oportuno para hacerlo. Estaba dispuesto a portarse como un Judas, aunque todavía no llamaban así a los traidores. En la tarde del jueves anterior a la Pascua, Jesús comisionó a Pedro y a Juan para que organizaran la cena con que los judíos empezaban a celebrar esa fiesta que recordaba el momento en que sus antepasados salieron de Egipto. Judas paró a la oreja tratando de enterarse dónde sería la cena para hacérselo saber a los fariseos. Pero no salió con la suya porque Jesús utilizó un truco antes de darle sus instrucciones a Pedro y Juan. Les dijo, Judas se embromó pues no era quien para impedir lo que Jesús tenía dispuesto a hacer esa noche. Fueron tres en la mesa, Jesús y sus doce apóstoles. De allí viene la superstición que indica que ha de evitarse tal número de comensales que es superstición no más y no se le ha de llevar el apunte pero cuyo origen hace que uno la mire con indulgencia ya que refleja el horror con que el mundo cristiano recordó la traición de Judas. Tenían todos la impresión de que se avecinaban grandes, graves acontecimientos. Pese a eso, engolosinados por el éxito de Jesús al entrar triunfalmente en Jerusalén, los apóstoles empezaron a discutir sobre cuál de ellos sería el más importante en el reino que Jesús habría de fundar en la tierra según creían. La discusión subió de tono pero se cortó en seco cuando vieron que el Señor se quitaba la túnica, se ceñía una toalla a la cintura y tomando una palangana se ponía a lavarle los pies a cada uno. Pedro se quiso resistir pero Jesús siguió con su tarea. Al concluir dijo, si yo, que soy Señor y Maestro, les he lavado los pies, también deben ustedes lavárselos unos a otros. Con lo cual nos estaba enseñando la grandeza de servir. Se volvió a sentar Jesús y anunció, aquí hay uno que me va a traicionar. Todos preguntaban, ¿Quién es Señor? ¿Seré yo por casualidad? Jesús contestó, al que yo le convido un pedazo de pan, ese es. Y le alcanzó una rodaja a Judas. Este, haciéndose el inocente, le dice, ¿Acaso soy yo Maestro? Vos mismo lo estás diciendo y ahora anda a hacer lo que pensás hacer. Judas se retiró, perdiéndose en la noche. Jesús hablaba y decía, Hijos míos, voy a estar muy poco tiempo más entre ustedes. Y les dejó un mandato nuevo, que si quisieran unos a otros, como él los quería. Preguntó Pedro, Señor, ¿a dónde vas? A donde yo voy, no pueden seguir ustedes por ahora. ¿Por qué no puedo seguirte? Yo daría mi vida por vos. ¿Darías tú la vida por mí? En verdad te digo, que antes de que el gallo haya cantado dos veces, tres veces me habrás negado. Pedro. Pedro, que era un hombre corajudo y amaba a Jesús con toda el alma, se resistió a creer que lo negaría. Siguió diciendo a Jesús, Yo soy como la parra y ustedes como los sarmientos. El sarmiento que permanece unido a la parra da muchas uvas. El que se separa de ella se seca y lo tiran al fuego. Ustedes son mis amigos, pero no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo a ustedes, para que den mucho fruto. Luego les anunció que después de haberse ido, mandaría al Espíritu Santo para que les abriera el entendimiento y les inflamaran los corazones. Jesús miraba a los apóstoles uno por uno con inmenso cariño. Su voz era cálida y profunda. Juan, el apóstol preferido, apenas mozo, había apoyado su cabeza sobre el pecho del maestro tan querido. La emoción y la expectativa pesaban en el ambiente. Hubo un largo silencio. Tomó Jesús un pan, lo bendijo, lo partió, repartió entre los presentes cada trozo y dijo, Este es mi cuerpo. Luego bendijo el vino que había en una copa y agregó, Esta es mi sangre. Había quedado instituida la Eucaristía. Desde entonces, cada vez que un sacerdote pronuncia la frase aquí extractada sobre el pan y el vino, con intención de consagrar, estos se transubstancian en el cuerpo y la sangre de Cristo, operándose así un milagro maravilloso. Terminada la cena, Jesús con los apóstoles se dirigieron hacia un lugar llamado Getsemaní, o Huerto de los Olivos. Estaba en una montañita y era un sitio tranquilo donde el Señor solía rezar bajo los árboles. Judas conocía bien aquel lugar. Leemos los objetivos. Primero, respecto a la entrada triunfal en Jerusalén, destacar que el reino de Dios anunciado por Jesús no es de este mundo, ni su empresa consistió en alcanzar un éxito temporal, como suponían las multitudes que lo aclamaban. Segundo, en cuanto a la última cena, enfocar la institución de la Eucaristía, insistiendo en cuanto a que Jesucristo está verdadera, real y sustancialmente presente en el pan y en el vino con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Muy bien, muy bien. Estas enseñanzas de la historia sagrada de hoy son realmente muy importantes. Ya se nos invitaba a servir de instrumentos a Jesús. Si un burro le fue tan útil para entrar en Jerusalén, ¿por qué no vamos a ser útiles nosotros? Que tenemos también algunas virtudes, tenemos nuestros efectos, pero si somos humildes, si somos trabajadores, si somos dóciles a lo que el Señor quiera de nosotros, entonces podremos ser instrumentos suyos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en este sentido, que nos ayude a poder ser buen instrumento de Jesús, que nos ayude a ser dóciles a lo que el Señor quiera de nosotros. Y respecto de la última cena, bueno, es central en la vida del Señor. El Señor está a punto de entregarse al Padre, de morir en la cruz, de entregarse para la redención, para la salvación de los hombres. Y Jesús en este momento hace lo que no podemos hacer los hombres. porque cuando alguien se tiene que ir, le deja a su familia una carta, una foto, una grabación, una filmación, pero aquello después con el tiempo se va desvirtuando, aquello con el tiempo se va olvidando. Jesús, que se tenía que ir, que tenía que morir en la cruz, quería quedarse. Y eso fue el milagro, y eso es el milagro de la Eucaristía. Jesús en la Eucaristía está realmente presente. De un modo misterioso, pero en la Eucaristía está Jesús. Es el mismo que nació en Belén, el mismo que murió en la cruz, el mismo que enseñó en Galilea, está, como leíamos recién, verdadera, real y sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Lo importante es que nosotros sepamos aprovechar este don, este regalo, este milagro que Dios nos ha dejado. Qué bueno que es recibir con frecuencia a Jesús en la Eucaristía. De esta manera nosotros nos vamos como endiosando. De esta manera estamos más unidos a la vid. Recuerden de aquello, ¿no? Si el Sarmiento no está unido a la vid, el Sarmiento se seca. En cambio, si estamos unidos, teniendo al Señor en nuestra alma, nos fortalecemos y crecemos. También el Señor nos espera en los sagrarios, porque Jesús no está en la Eucaristía solo en la misa. También está en la Eucaristía en el sagrario, en la hostia. El sagrario, ya lo hemos visto, es aquel lugar donde se coloca al Señor, en la iglesia, en un lugar también especialmente decorado, especialmente iluminado, especialmente preparado para Jesús, donde los fieles, donde nosotros podemos ir a visitarlo, ir a adorarlo, ir a agradecerle, ir a pedirle, en fin. Hay tantas cosas para pedir y para agradecer. Los cristianos deberíamos, por lo menos todos los días, pasar a visitar a Jesús un ratito, ir allí a adorar, a hacer un poco de oración. Gracias, Señor, por haberte quedado en la Eucaristía. Madre Nuestra, Virgen María, te pedimos que nos ayudes a recibir a Jesús con devoción, con amor. Te pedimos que sabés recibirlo como vos lo recibiste, primero de las manos de los apóstoles, de San Juan, ¿con qué cariño te prepararías? ¿Cómo sería tu acción de gracias? Madre Nuestra, Virgen María, ayudanos a que no se meta nunca la rutina mala, el acostumbramiento, que siempre comulgar sea como nuestra primera comunión. Bueno, ¿y qué vamos a ver hoy del compendio? En realidad, hoy solo daremos el título porque dedicaremos un programa especial al tema de la oración. Estos números que son del 534 al 577, que son tan extensos, que hablan sobre la oración, que es, como dice allí, la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conforme a su voluntad, o lo vamos a desarrollar en otro programa. Así que quienes quieran escuchar, la semana que viene podrán aprender, podremos recordar la importancia que tiene la oración, cómo se hace oración, cómo se aprende a rezar. Entonces vamos al tema siguiente, que son los consejos que Mónica habitualmente ofrece a los padres y a los catequistas. Sí, gracias Padre Juan María. Decía yo, más que consejos, que siempre quiero tratar de hacer una ayuda a memoria y recordar, porque me lo recuerdo yo, para mí, en primera persona, ¿no? En primer lugar, el tema de la santidad. Es la primera vocación de cristiano, nunca lo olvidemos. Y recordemos a nuestro alrededor que en realidad Dios nos creó para que seamos santos, para que seamos perfectos. Y, bueno, todo lo que acaba recién de leer el Padre Juan María y yo, bueno, eso es ayuda a la santidad, ¿no? Pero aquí hay un pequeño tip que es muy lindo y se da casualmente en un curso que luego les menciono. Pero antes voy a hablar de este tema para... quiero decirles todo junto, no sé por dónde empezar. Hagamos todo lo que tengamos que hacer siempre con enorme amor. Dios mira lo que hacemos, pero más va a mirar siempre con cuánto amor hacemos eso que tengamos que hacer. Y hablábamos de Pedro hace un ratito, de San Pedro. Yo traigo una reflexión, no, perdón, una exhortación de San Pedro de su segunda carta, capítulo 1, versículos 1 al 7, 5 al 7, y los vamos a leer juntos. Dice, pongan todo el empeño posible en unir a la fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la perseverancia, a la perseverancia la piedad, a la piedad el espíritu fraternal y al espíritu fraternal el amor. Eso ayuda a que seamos santos. Y lo que quería decirles, quería decir todo junto, Padre Juan María, vos me vas a ayudar. Es ese curso tan hermoso que invitamos a todos a que, si quieren lo hagan, visitando la página del Padre Juan María, del IFTI, que se va a mostrar al final del programa. Que se llama Curso Deseo y Deber de Ser Santos. ¿No, Padre Juan María? Y ahí se explaya muchísimo este tema. ¿Y qué temas trata, ya que vos te acordás tanto? Y cómo llegar a ser santos. Exactamente. ¿No? Frases y reflexiones y estudios, análisis de San José María, escriba de Balaguer, bueno, de San Alfonso, hay un montón de menciones a santos, pero nos explica cómo de pronto, a ver, no es tan fácil, pero de pronto, desde lo que uno tiene que hacer, diariamente, desde lo cotidiano, la mujer en su atención al hogar, marido, los hijos, el hombre que trabaja, el profesional, el ejecutivo en su oficina, el obrero, es decir, cada cual desde lo suyo, desde su lugar, sin hacer nada más que extraordinariamente bien lo ordinario, dice el curso, ¿no? Es muy lindo, así que no dejen de hacerlo, porque lo van a disfrutar. Muy bueno, Mónica, muchas gracias. No, de nada. Bueno, y continuamos con nuestra instrucción del misal romano, ¿eh? Se acordarán que durante estos programas, ya este es el número 36, bueno, hemos explicado lo que es la misa, las partes de la misa, los fines de la misa, y de hace un tiempito, hace dos o tres lecciones, estamos hablando propiamente del templo, ¿no? de la iglesia, y muchas recomendaciones de que el templo sea realmente un lugar de oración, entonces tanto en su construcción, en su preparación, tiene que estar todo eso orientado a la oración, y especialmente a la preparación del sacrificio de la misa, ¿no? Porque las iglesias fundamentalmente se construyen, digamos, para que allí nos congreguemos a participar de la celebración de la Eucaristía. Y estamos viendo detalles realmente muy concretos, ¿eh? La semana pasada hablábamos del ambón, hablábamos de la sede del celebrante principal, de los otros asientos que hay también para los concelebrantes o para el diácono, y hoy continuamos hablando de los lugares para los fieles. Mónica, ¿qué dice la instrucción sobre este tema? Los lugares de los fieles han de disponerse con sumo cuidado, a fin de que puedan participar con la vista y con el espíritu en las celebraciones sagradas. Conviene que en general se dispongan para su uso bancos o sillas. Muy bien. Sin embargo, ha de reprobarse la costumbre de reservar asientos a personas privadas. Los bancos o sillas, sobre todo en los edificios recientemente construidos, han de disponerse de tal modo que los fieles puedan adoptar con facilidad las posturas indicadas para las diversas partes de la celebración. También nos dice la instrucción de que es muy oportuna y que es importante tener en cuenta utilizar los modernos instrumentos técnicos para que se pueda oír al celebrante, que se pueda escuchar la homilía y que se pueda escuchar todo el rezo de la misa. Bueno, Mónica, que respecto del lugar de los cantores y de los instrumentos sagrados, ¿qué dice la instrucción? El coro, según la disposición de cada iglesia, se colocará de modo que se vea con claridad lo que es en realidad, parte de la asamblea de fieles congregada y que en ella desempeñan una función particular que les facilite la ejecución de su ministerio litúrgico, que permita a cada uno de sus miembros la plena participación sacramental en la misa. Muy bien. También nos dice que el órgano y otros instrumentos musicales que se pueden utilizar se colocarán en un lugar adecuado, es decir, donde todos puedan ayudar a los cantores y al pueblo. Cuando intervienen solos pueden ser bien oídos por todos. O sea, es muy importante que acompañe la música y el canto en la celebración. Recordamos aquello de San Agustín que dice que, bueno, el que canta reza dos veces, ¿no? Entonces, en fin, es bueno que todos los fieles conozcan los cantos que dice el coro o la persona que los incoa. Y los instrumentos también son muy oportunos porque apoyan al canto, acompañan al canto. Así que, bueno, es muy conveniente también que esos instrumentos, sobre todo el órgano, sea bendecido antes de ser destinado al uso litúrgico, según el rito descrito en el ritual romano. Durante el tiempo de Adviento se permite el uso del órgano y otros instrumentos musicales, con esa moderación que conviene según el tiempo que se está viviendo, preparando para la Navidad. También durante el tiempo de Cuaresma se permite el uso del órgano y otros instrumentos, solamente para sostener el canto. En cambio, se tiene una excepción, que es el cuarto domingo de Cuaresma, que es el domingo Letare, el domingo en el cual se vive una particular alegría, así lo manifiesta toda la liturgia, y también las solemnidades y fiestas que haya durante la Cuaresma. Muy bien, respecto, Mónica, del lugar de la reserva del Santísimo Sacramento, la Santísima Eucaristía, que es la instrucción. Según la estructura de la Iglesia y conforme a las legítimas costumbres de cada lugar, el Santísimo Sacramento será reservado en un sagrario, en una parte de la Iglesia muy noble, insigne, destacada, convenientemente adornada y apropiada para la oración. El sagrario de ordinario sea único, inamovible, hecho de material sólido e inviolable, no transparente y cerrado de tal modo que se evite al máximo el peligro de profanación. Muy bien, ya veremos a continuación cómo ese sagrario puede estar ubicado en el centro de la Iglesia, en el centro de la nave, donde todos los que asisten a la misa lo ven, o puede estar ubicado en la capilla, la capilla del sagrario, un lugar especialmente recogido para que uno pueda ir allí a hacer su rato de meditación. Dice entonces, es conveniente además que sea bendecido antes de ser destinado al uso litúrgico, según el rito descrito también en el ritual romano. Por razón del signo es más apropiado que en el altar en el que se celebra la misa, no esté el sagrario en el que se reserva la Santísima Eucaristía. Conviene por eso que el sagrario sea colocado a juicio del Obispo Cesano, en lo que decíamos recién que vas a leer vos, Mónica. A. O en el presbiterio fuera del altar de la celebración, en la forma y en el lugar más convenientes, sin excluir el altar antiguo que no se usa más para la celebración. B. O también en una capilla apta para la adoración y oración privada de los fieles, que esté armoniosamente unida a la Iglesia y sea visible a los fieles cristianos. B. Muy bien. Según la costumbre tradicional, arda continuamente junto al sagrario una lámpara. Esta puede ser alimentada con aceite o cera, y esta lámpara indica y honra la presencia de Cristo. En modo alguno se han de olvidar las demás cosas prescritas acerca de la reserva de la Santísima Eucaristía, según las normas del derecho. B. ¿Y qué nos dice la instrucción, Mónica, sobre las imágenes sagradas? B. La Iglesia en la liturgia terrena pregusta y participa de aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa de Jerusalén, hacia la cual peregrina, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios y, venerando la memoria de los santos, espera tener parte con ellos y gozar de su compañía. B. Muy bien. Y así, conforme a una antiquísima tradición de la Iglesia, en los templos se han de exponer a la veneración de los fieles imágenes del Señor, de la Santísima Virgen y de los santos, y se han de disponer en el templo de tal modo que orienten a los fieles hacia los misterios que allí se celebran. B. ¿Y qué más, Mónica? B. Por eso, cuídese que su número no se multiplique indiscretamente y colóquese en el debido orden, para que no distraigan la atención de los fieles de la celebración. Ordinariamente, no haya más de una imagen del mismo santo. Por lo general, en lo que se refiere a las imágenes en la ornamentación y disposición de la Iglesia, téngase en cuenta la piedad de toda la comunidad y la belleza y dignidad de las imágenes. B. Muy bien. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Les decía que Dios mediante, la semana que viene, nos dedicaremos a hablar todo el programa sobre las enseñanzas del compendio sobre la oración cristiana. Así que los esperamos. Y me despido ahora enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió, Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión.